Música Bueno, por fin llegó el día de la caravana MVM 2016 Por fin es este sábado donde se reunió mucha gente Como la Fundación AMO, como el DIF Municipal Y también la gran familia de MVM Ven, te presento la siguiente nota para que veas cómo estuvo Esta caravana MVM 2016 La empresa MVM Televisión, presidida por el licenciado Oscar Jarquin Y bajo la dirección de Víctor Nakash Organizó la caravana MVM 2016 Que regaló juguetes, sonrisas y alegrías A los niños de la capital de Oaxaca Aproximadamente a las 10.30 de la mañana Salieron de las oficinas de MVM Toda la caravana conformada por el DIF de Oaxaca de Juárez Presidida por Verónica Quevedo de Villacaña También por la Fundación AMO Que su titular es Ivette Morán de Murat Y muchas empresas como Acrimex La Casita del Dulce Grupo MRCI Cocoy Eventos Aventuristas, entre muchos otros Con la ayuda de los conductores de MVM Televisión Como Miriam Flores, Celestino Chacón Y Óscar Vergara Se ambientó todo el camino de la caravana Junto con dulces, payasos, botargas, motos y muchos, muchos juguetes La primera parada fue la del Paseo Juárez el Llano Donde la presidenta de AMO Ivette Morán de Murat La presidenta del DIF Municipal Verónica Quevedo Y el director de MVM Televisión Víctor Nakash Se dijeron felices Por aportar sonrisas A esta noble causa La Fundación AMO Trabaja para varias causas El día de hoy En el marco de ese Día de Reyes Que por supuesto ya pasó Pero seguimos dando alegría A los niños de Oaxaca ¿Cuál es el mensaje que le da A todos los pequeñines? Miren, yo creo que cuando uno Tiene niños felices Tiene hombres buenos Y en Fundación AMO Eso lo tenemos muy claro Queremos que los niños de Oaxaca Estén felices Que celebren este día Que está un poquito posterior Al Día de Reyes Pero estamos aquí con ellos Y Fundación AMO Seguirá trabajando por toda la niñez oaxaqueña El día de hoy nos sumamos A esta caravana de MVM Televisión Por los niños de Oaxaca El sistema DIF Oaxaca ¿Cuál es el mensaje que le da a estos niños? Bueno, pues que sean felices Que disfruten ahorita Todos los que van Les vamos aventando juguetes Porque de verdad Están muy padres Los juguetes Los niños están contentos No se llevan uno Se llevan hasta cinco juguetes Y bueno Que salgan a las calles Por donde vamos a pasar Para que reciban Todos los juguetes Que les vamos a dar ¿Qué tal amigos de MVM Televisión? Y bueno En esta caravana No puede faltar por supuesto La cabeza de MVM Televisión Tenemos al director general Víctor Nakash ¿Cómo está? Muy bueno Contentísimo Ve todo esto Ve todo lo que se está logrando Yo dije que iban a ser Tres cuadras Son seis cuadras de caravana Estoy impactado De verdad La respuesta A toda la gente Como nos ha estado apoyando Muy contento Con mis amigas Yvette Murat Y la señora Verónica De Villacaña Muy contentos Porque han sido Gente que está Muy comprometida con esto Creo que estamos haciendo Una gran labor La gente nos está apoyando Y nos está correspondiendo Ve estoy feliz Estoy feliz Con todo lo que está pasando acá La segunda parada De la caravana MVM 2016 Fue en la plaza de la danza Donde ya estaba El equipo de MVM Deportes Que reunió A los niños Para que se formaran Y recibieran sus juguetes Con ayuda De los luchadores Profesionales Los patrocinadores De la caravana MVM 2016 Se dijeron felices Por participar Y por ver sonrisas En los niños De Oaxaca La casita del dulce También nos trajo Juguetes desde la semana Y el día de hoy También Que nos están ayudando Con el día de hoy Antonio Nos traemos muchos dulces Y regalos Para todos los niños Nos invitaron a ser parte De esta caravana Al cual nos orgullece Y nos emociona Por ser parte también De MVM Que nos haya tomado en cuenta Nos emociona Y les agradecemos de corazón Para que este Y también habernos hecho parte De esto Y apoyar a los niños Y darles una sonrisa Que es lo más importante ¿No? Hombre pues se siente muy bonito Porque pues apoya a uno A los niños Por ejemplo Que no recibieron juguetes O si los recibieron Pues que bueno ¿No? Pero pues este Es un apoyo muy bonito Se siente muy bonito La alegría Continuó con show de payasos Y se aventaron juguetes Por las calles de Oaxaca Hasta llegar A la tercera parada Que fue la agencia municipal De Guadalupe Victoria Gracias porque me trajeron Los juguetes que yo quería Feliz ¿Y tú cómo te llamas? Estefany Oye Estefany ¿Tú cómo te sientes Ver ganado tu bicicleta Bien bonita? Feliz El sol no les importó A ninguno de los conductores De los espacios de noticias De MVM Televisión Que fieles a su estilo Llegaron a la última parada Que fue la agencia De San Luis Beltrán En donde Los niños ya esperaban Con alegría Todos sus juguetes Además Que en ese lugar Se rifaron Tres bicicletas El agente municipal De San Luis Beltrán Gamaliel Bautista Sánchez Agradeció el enorme esfuerzo Que realizó MVM Televisión El DIF municipal Y la fundación AMO Además de los patrocinadores Para que el sueño De llevar juguetes Y sonrisas A los niños oaxaqueños Se hiciera realidad Agente Un mensaje Para la gente Que hizo posible esto Para MVM Para el DIF municipal Para la institución AMO ¿Qué puede decirles a ellos? Bien pues primeramente Agradecer Este gesto Sabemos que No es nada fácil Hacer un trabajo De esta naturaleza Sin embargo Han Emprendido Una buena inversión Buen trabajo Y yo creo que vale la pena La sonrisa de los niños Es algo que No se puede comprar Con nada Pero sin embargo Ustedes han emprendido Un buen trabajo Y agradecemos Sinceramente A MVM Y al DIF municipal A la organización También que AMO Entonces Agradecemos Por todo este trabajo Que se ha realizado No solamente aquí en la agencia Sino en todas las agencias De nuestro municipio Fue todo un día Completo de sonrisas De alegría De niños De juguetes De payasos De reyes magos De luchadores De conductores De patrocinadores De botargas De futbolistas De globos De motociclistas Y también De la gran familia De MVM Televisión Que estuvo todo el día Ayudando esta noble causa Para ver felices A los niños De Oaxaca Con imágenes De Carlos Chiñas Y José Antonio Reyes Para MVM Televisión Informó Joshua Ramos De la gran familia De la gran familia De la gran familia Gracias.